... Se hicieron muchas cosas, pero quedan siempre muchísimas más sin hacer. Así que, bueno, estamos en ese camino de tratar de lograr varias cosas que nos hemos propuesto. En realidad la participación de ingenieros agrónomos es permanente. Hay ingenieros agrónomos por todos lados. No quiero decir que seamos muchos ni que seamos exageradamente una cantidad, sino que realmente hay muchos ingenieros agrónomos que están involucrados en la toma de decisiones. El tema es a quién representamos cada uno de los ingenieros agrónomos. A veces representamos a algún sector determinado que muchas veces no tiene que ver con el desarrollo profesional. Tiene que ver con el desarrollo productivo, que está muy bien, que no es criticable, pero digamos, un ingenieros agrónomos que representa a un grupo de productores es un representante de un grupo de productores y está comprometido con la producción. Un ingenieros agrónomos que representa la investigación está comprometido con el desarrollo de la investigación. Llamarle de cualquiera de las áreas. Ahora, nosotros lo que pretendemos es que podamos tener voces como profesionales representando el ejercicio profesional en cada uno de los ámbitos, que es lo que todavía no estamos pudiendo lograr. ¿Y notás una cierta vulnerabilidad del técnico en situaciones delicadas como lo que ha pasado hace poco en Dique Chico y en otras zonas? Totalmente, totalmente. Casi que es el eslabón más vulnerable de la cadena productiva, el ingeniero agrónomo. Entonces, nuestro compromiso es precisamente... Por eso salimos en su momento con esto que ocurrió en esta localidad. Salimos a defender un profesional que hace las cosas bien. Entonces, si un profesional hace las cosas bien y está cumpliendo con todas las normas, hay que defenderlo. Y ese va a ser nuestro norte. Fue y es y será nuestro norte permanentemente. ¿Ya tienen actividades en la cabeza y en mente para preparar? Sí, tenemos varias actividades. Tenemos la sexta jornada provincial de suelo, que va a ser en San Francisco. Tenemos la segunda bienal del paisaje, que va a ser probablemente acá en Córdoba. Tenemos una jornada de fitosanitario. Tenemos varios elementos que estamos queriendo seguir poniendo en la cancha. Lo vemos bien, con mucho trabajo. Digamos, va a ser un año complejo. No va a ser un año muy sencillo. Pero bueno, hoy por suerte tuvimos la bendita lluvia en prácticamente toda la provincia, que nos trajo un alivio importante. No nos olvidemos que gran parte de los profesionales estamos dependiendo todavía de don Dios para que nos mande un poquito de agua. Bueno, la idea tiene que ver con una propuesta de ciclo de charlas, que hemos denominado nuevos nichos laborales, con la idea un poco de atacar temas que no estamos abordando en el resto de las comisiones, y empezar a pensar temas novedosos que exploren el amplísimo campo laboral que tiene la profesión. Y en la primera idea del ciclo de charlas empezamos, por ejemplo, abordando el tema de la producción de cáñamo, con fines industriales, medicinales. Vos sabrás que ya hay una ley nacional, digamos, que de algún modo habilita la investigación. Continuamos con todo el tema de la producción orgánica, certificada, vino toda gente de agroindustria de Nación, digamos. Seguimos con todo el tema de la soja no transgénica o no GMO, muy interesante realmente, con mucho trabajo, sobre todo de parte de INTA. Y por último terminamos con la charla de bioenergía y economía circular, un tema muy interesante, que pone un poco en discusión el tema de la matriz productiva, la matriz energética, y sobre todo el desarrollo local, digamos, que es un poco lo que hemos intentado apuntar. Más o menos hemos tenido en las cuatro charlas cerca de 150 asistentes, estamos más que conformes realmente, y estamos un poco brindando información en temáticas en las cuales hay poco espacio de difusión, poco espacio de capacitación. Apunta un poco a la especialización, a la capacitación, y sobre todo una formación mucho más integral de nuestros colegas, que se tienen que preparar para la agricultura del futuro, digamos, y lo que estamos un poco mirando o anticipándonos un poco a esos escenarios que se vienen, que tienen que ver, como te decía, con la diferenciación productiva, con la diversificación productiva, con el agregado de valor, y sobre todo con compensar a un profesional mucho más capacitado para el futuro, digamos. Bueno, fundamentalmente desearte a vos, colega, que tengas una hermosa fiesta, que puedas compartir con tu familia la vida, la alegría, y que sepas que desde el colegio vamos a hacer siempre todo lo imposible para defenderte y para jerarquizar esta hermosa y bendita profesión que hemos elegido. Así que disfrutemos, brindemos y celebremos la vida que lamentablemente siempre es demasiado corta.